¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy nos van a acompañar porque venimos al mercado, porque a Oliver se le antojaron los chicharrenes preparados y mi abuelita es experta en eso, así que nos acompañó mi abuelita paterna para comprar todos los ingredientes y aprovechó mi abuelita para llevar sus tortillas a mano, uff, vean nada más rico que las tortillas a mano y sus frijolitos y masa porque también va a ser jaruchitas, miren nomás ahí lleva sus ricas tortillas. Aquí pasamos a comprar queso, mi abuelita como ya conoce, ahorita estamos en el mercado Morelos, aquí da precio, la verdad no está nada caro, llevamos también estos cueritos, esto, la parroquia creo que se llama, no recuerdo bien, pero esos cueritos son los que compra mi abue. Ya al finalizar mi esposo pasó por un tepache y nosotros una agüita de horchata porque sí hacía bastante calor. Ya al final pasamos por quesillo, queso y crema, pero quiero que vean que aquí nos dieron la prueba y sí la verdad estaba riquísimo, ya nada más pedimos también jamón pero un poquito grueso porque íbamos a hacer hawaiana y acá pasamos por chile porque mi abuelita iba a hacer su famosa salsa de guajillo que está riquísima, ya no pude grabarla como hace la salsa y bueno ya al último en esta tienda encontramos pues mejores precios. Ya llegamos a casa de mi abue y pues apurarnos, obviamente ayudar para que estén rápido los chicharrines. Vaciamos los cueritos en ese topper y Oliver está re apurado con un cuchillo cortándolos ya para que queden listos para poner los chicharrines y bueno estos son los jamones que les digo que pedimos un poco gruesos para hacerlos así en cuadritos. Y así es como queda ya el chicharrín preparado, la verdad queda riquísimo, le ponemos base de mayonesa, lechuga y ya los ingredientes que quieran, si gustan echarle crema y si no pues ya, pero esa es la famosa salsa de mi abuelita, la verdad está riquísima, es de guajillo, lleva limoncito pero picosita riquísima, un día le voy a decir que nos pase la receta. Disculpen por favor si las antojé. Viene a pagar mi plan chicas y que creen nos topamos con que ya hay iPhones 14, la verdad a mí me encanta que esté muy grande el celular, el iPhone, porque como me pongo uñas pues es obvio que a veces con los celulares chiquitos pues sí se me dificulta editar mis videos o escribir y con este pues ya es más fácil. Y se acuerdan que en historias de Instagram les conté que Zahid tenía tos, pues me contagió a Diego y aquí estamos Amix con su pediatra de cabecera, la verdad es muy buenísimo este doctor, se llama doctor Álvaro, abajo les dejo su teléfono, es aquí por la libertad si son de Puebla, la verdad me ha alzado a mis niños bastante, vio a Alex cuando tenía 9 meses y ahorita ya Diego tiene 6 así que está súper padre, él es el doctor, acá me estaba esperando mi esposo y bueno aquí están los datos del doctor por quien quiera buscarlo. Ya me entregó aquí el doctor las recetas, ya solo falta pasar por el medicamento y saliendo de ahí nos pasamos a la escuela de los chaparros porque las maestras nos llamaron para que fuera a dejar las libretas de los niños para que les dejara los ejercicios y no se atrasaran en todos estos días. Por último pasamos al local, bueno pasamos porque mi esposo tenía que tomar una foto a los productos como también vende en línea y así, le pidieron fotos del nuevo 14 así que Amix ya tenemos fundas de silicón para los nuevos iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max, aquí se acuerdan que ese punto de venta estaba la caja de los billetes aquí abajo y me regañaron, pues como me regañaron que tenía que ir en esa parte les hice caso y ahí la pusimos y si Amix la verdad si es más útil y se ve menos el dinero, bueno de hecho ya ni se ve cuando damos cambio está mejor porque arriba si estaba como muy, o sea se veía, ven si se veía todo lo que había en el cajón así que les agradezco Amix por esa seguridad, 10 de 10 y bueno así es como quedó el punto de venta, ya ahorita nada más estábamos ahí escombrando para que ya el local quede bonito acuérdense que ya hay nuevas fundas Amix aquí abajo les dejo el contacto y la página de mi esposo para que puedan venir al local o podemos también hacer entregas a domicilio ya llegaron las correas, las micas, los protectores de cámara para smartwatch y para protectores de iPad al día siguiente y pues ya es el siguiente día y venimos a desayunar aquí al viejo rosario está por el centro, creo que ya tiene añísimos dice mi esposo es la primera vez que vengo y la verdad si está muy padre la comida a los niños les pedimos un consomé un chocolatito con bombones mi esposo muy chilaquiles y yo me pedí, bueno se me antojó bastante como saben mole de panza es mi comida favorita con un plato de frutas aquí está mi chaparro como le gusta el aguacate al revés ahí y pues ya llegamos a la casa y me van a ayudar a hacer la limpieza extrema de la sala, está así en el tapete porque en la mañana volteamos la canasta pensando que nos daba tiempo de doblar la ropa y no, así que se nos pasó y ahorita en la noche dijimos no podemos dejar así hay que apurarnos así que ahí nos ven modo nitro amics doblando toda la ropa, cobijas ahorita les voy a explicar más o menos cómo está la onda nos dividimos éramos tres porque seis estaba acostado Diego nos estaba ayudando a doblar la ropa y traer los ganchos Oliver era el encargado de colgar todo en ganchos bueno lo que iba en ganchos y yo pues de doblar toda la ropa en las cobijas pues Oliver ya me echaba la mano en doblar porque pues si ven que son king size y bueno esas de ahí son individuales pero esas van a ir en una bolsa negra y quiero enseñarles este blazer no, abrigo yo me lo compré en Pry Shoes ven que mi mamá vende y lo vi y no pude o sea dije tiene que ser mío y vean cómo se ve nada más falta conseguirle un outfit bonito ok, bueno este lo voy a colgar en gancho y se va para mi ropero ahí vamos poco a poco ya acabamos de doblar miren así es como quedó la ropa lista para acomodar y eso de ahí van bolsas esos en ganchos y estos son los uniformes de los niños la tina que ahorita les voy a enseñar esta es ropa limpia y esa pues son sábanas y cobijas de la cama de Diego así que va en bolsas negras en el ropero de los niños empecé a arreglar todo bien ya para meter la ropa limpia de los chamacos pero quiero que vean que ya no tenían ropa limpia oigan pero gracias a Dios que lavamos y ya y los uniformes los empezamos a colgar arriba es de Diego y abajo es de Zahid de este lado pues ustedes saben que van puras playeras de bebé Zahid de este lado se supone que iban puras pijamas pero pues también metí ahí playeras de Zahid bueno yo ya acomodé toda la ropa pero acá les dejo una escena donde voy quitando toda la ropa del tapete traje mi cajón de mis blusas porque estaba un poco desordenado así que empecé a doblar todas y cada una de las prendas voy a quitar el tapete la verdad es que está limpio solo le falta una buena sacudida y una aspirada en esta bolsa metí las cobijas de la cama de Diego y empecé a desocupar todo el sillón o sea quitar todo lo que no iba ahí a poner todas las cosas en su lugar esto es para pues ya arreglar la sala la voy a mover del lugar quiero hacerle como que un cambio quiero que vean como hay basura abajo pero vamos a ocupar nuestra aspiradora que compramos en Amazon se acuerdan que es esta se llama Briggy y siento que está bien o sea a mí me gusta como aspira es según la viral de TikTok pero sí o sea me gusta le doy un 8 un 8 porque siento que le falta más potencia pero sí aspira muy bien vean nada más como se come la basurilla quiero que vean toda la basura que aspiró la verdad se fue bastantita y lo que sí no sé es que si se lava el filtro voy a investigar muy bien eso pero 10 de 10 vean como quedó lo blanco es de la misma tela pero quedó muy limpio ahora vamos a mover todo el sillón empiezo a sacudirlo obviamente bien vamos a quitarlo para poder barrer y después trapear bueno esa bocina es la que venía en la pantalla voy a sacar los santitos de mi esposo porque dice que les va a poner algo bonito en la parte de ahí afuera creo que quiere arreglarles entonces pues saqué los santitos ahorita mi esposo se va a dedicar a arreglarles allá yo pues ya me voy a poner a barrer y a trapear esa área se acuerdan que yo trapeo mi piso con pinol o fabuloso lavanda y este fácil mop este trapeador que es de Better Wear es una chulada la verdad sí está un poco cariñoso pero vale 100% la pena porque para nada agarras la agua y bueno así empiezo a trapear todo yo acuérdense que trapeo dos veces una pues con el mechivo mojado y otra bien exprimido para secar y vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a poner el sillón de esta forma voy a cambiarle un poquito de lugar porque ven lo que nos pasó en la recámara con la humedad pues quiero que se ventile un poquito el sillón de esta forma o de este lado ya una vez aspirado todo y limpio acomodo los cojines voy a pasar mi palo de Brasil que obvio no puede faltar y lo voy a poner en esa esquina con Oliver me puse a limpiar todas y cada una de sus hojitas para quitarles el polvo para que también respire mi plantita porque acuérdense que ellas también pues el polvo quieran o no como que impide su crecimiento ya en el patio agarramos la alfombra y la empezamos a sacudir muy muy bien le empezamos a pegar a voltear a pues tirarle toda la tierrita o el polvo que tuviese después en la sala alzamos los sillones para poder meterla en la parte de abajo y también la plantita tuvimos que alzarla para que cupiera bien la alfombra ya yo empecé a aspirarla y salieron unas que otras basuritas pero la verdad casi nada como llegamos a hacer la tarea ahí en la mesa de Betterwear si había como diurex ahora la pantalla la vamos a acomodar la voy a poner esquinada para cuando nos sentemos en el sillón se vea muy bien acá mi esposo se va a acostar para ver si la pantalla está derecha según él ya prendió la luz LED acuérdense que las luz LED también son de Betterwear este es tan cool la verdad si me gustaron bastante y bueno aquí ya me estaba diciendo no que está chueca no que así y no que más para acá y yo no que está bien no que está como que inclinada digo como va a estar inclinada Oliver está bien no que ven a ver y ahí me ven a sentarme con él para ver si decía o tenía razón y no estaba bien yo le dije estás loco está bien pero bueno ya quedó puse esa mesita ahí en la esquina con la bocina acuérdense que es bluetooth y eso hace el efecto pues teatro en casa y bueno ya ya casi va quedando la casa mira la sala como la puse mira mira ¿te gustó? ¿sí? ¿te gustó? ¡sí! y pues por fin acabamos quiero que vean que pues se ve muy bonito dice mi esposo que quedó menos espacio pero le digo que es temporal para que se oreo un poquito la sala ahí quedó la mesita la bocina y esa bonita planta en la otra esquina quedó el palo de Brasil junto con nuestra placa de los 100 mil ¡uh! que ya casi somos 200 mil amics en esta hermosa familia y si no te invito a que seas parte de nuestra familia suscribiéndote amics vean mi teléfono de esta parte está muy pelón pero por eso planté esas para que le den la vuelta aquí y giren para el baño ahorita bueno no ahorita yo creo que en el siguiente vlog mi esposo que vaya a comprar clavitos chiquitos para que así como él está agarrando así la acomodemos y le dé la vuelta a la sala siento que le da un plus a la sala se ve muy bonito nunca de los nunca nos debe de faltar una plantita en la casa porque son vida aparte dan vida también a la casa pues hemos acabado por fin con esta limpieza amics muchas gracias por ayudarme 8pm y un minuto y ya para finalizar nuestro día venimos a cenar a un lugar que está súper bonito muy cool ahorita les enseño un poquito de cómo es es un lugar bueno antes era un como terreno valdío pero lo acondicionaron para que fuera un área de comer bueno de comida este venden taquitos crepas mariscos de todo un poquito ¿no? me encanta porque le tomaron como no sé es algo estético no lo sé cómo se podría decir hay una fogata se ve hermosa hacía frío y aquí nos estamos calentando con mi Diego la verdad es que habíamos pasado muchas veces por este lugar y nunca habíamos tenido la oportunidad pues de venir a conocer bueno a comer aquí y que no nos arrepentimos está muy padre la comida también ahorita les voy a enseñar qué es lo que pedimos mi Diego andaba muy cariñosito osito cariñosito conmigo y Zahida ahí es cuando está en el iPad se olvida de todos bueno solamente se la prestamos un ratito tampoco crean ustedes que se la prestamos siempre o todos los días no 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 solamente es cuando no van a la escuela un fin de semana las papitas son para Diego y Zahid también les pedimos un hot dog todo es pan artesanal es lo que me gusta acá que bonito que bonito se ve Zahid hacía frío así que nos pedimos unos capuchinos le pedí a los niños también unos capuchinos esta hamburguesa es de mi esposo se acuerdan que les había dicho que pidieron un hot dog los niños pues es este y Oliver dice que estaba muy rica su hamburguesa la verdad es que yo no tenía hambre yo solamente me pedí una crepa en compañía de mi capuchino estaba muy rico la verdad mi crepa era de fresas con nutella y Kinder Delis se veía muy delgadita pero sabía muy rica aparte lo que le expolvorean bueno esa cosita blanca se me fue su nombre lo tengo a la punta de la lengua sabe pues muy rico a mi esposo se le hace muy hostigoso pero para nada al día siguiente corre mi amor los juegos nos dimos un tiempo para venir al parque ecológico quiero darles la bonita noticia de que Zahid ya sabe andar en bicicleta acuérdense que la lengüita es la concentración de Zahid y Diego quiere su triciclo no ya sería bicicleta este y si se la vamos a comprar es que Diego casi no es de bicicletas pero ahorita que salimos si fue así como de que quiero una porque de hecho el triciclo casi no lo ocupó él no le gustaba mucho no están por saberlo pero a Alex le encanta el box así que estamos también pronto a meterlo a clases de boxeo le encanta le fascina me encanta porque pues ese igual es un deporte y bueno aquí ya este vamos a aprovechar para llevar a los niños a todos los juegos del parque ecológico sí ahí Zahid ahí sí súbete ahí mi amor agua agua tristemente pues si notamos que ya estaba un poco descuidado algunas partes algunas áreas del parque ecológico pero pues igual sigue estando de de bonito no la verdad es que le crecieron unas florecitas que están muy cool pero pues lo malo es que ya hay más animalitos y nos encontramos con varios insectos y gusanos yo creo peligrosos pero bueno de ahí en fuera lo importante es que los niños se estaban divirtiendo córrele pa ahora tú córrele mi amor no por ahí por ahí córrele papi córrele a los pruebas mi amor Alex acuérdate que nadie te puede ofrecer dulces ni nada si no gritas deja que se eche tantito ya aguas Alex aguas mira papi al castillo vente pa vente pa ¡Mami! 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 ¡Ya casi llegas! ¡Ya puedo ir más rápido! ¡Ya ya! ¡Así, así! ¡Mami! ¡Ay no! ¡Casi me tiró! ¡Mami! 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 ¡Del amor! ¡Aquí ya puse mi candado y no funciona la madre! ¡Mátelo! ¡Sentá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira! ¡Ya no alcanzamos las lanchas! ¡Ey! ¡Como tenía que ser! ¡Terminamos con muchísima hambre! ¡La verdad! ¡Los niños me dijeron! ¡Mamá! ¡Yo queremos pizza, pizza! ¡Y los dos empezaron a cantar! ¡Entonces! ¡Fuimos a cumplirle su antojo para que su día terminara muy bonito! ¡Eh! ¡Pedimos dos porque estos chamacos ya... ¡Ahorita ya somos cuatro! ¡Imagínense! ¡Entonces sí! ¡Pedimos dos pizzas! ¡Así que aquí estamos! ¡Provechito, amigos! ¡Hey! La verdura, la fruta, todo llega súper fresca! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Tenemos código de descuento! ¡En la compra mínima de 900 pesos! ¡Les descuentan 300! ¡Entonces está súper! ¡Porque terminan pagando 600! ¡Nuestro código es AMI30! ¡Aquí en pantalla les va a estar apareciendo todo! ¡Esto es para nuevos usuarios! ¡Así que aprovechen Amix para pedir su despensa! Productos grandes más que nada, como sus jabones, rollo, pasta de dientes, cremas, ahí es donde conviene. Miren, por ejemplo, nosotros ahorita ya nos hacía falta cosas de higiene para los lunch de los niños y un poquito de despensa. Fruta y así. Bueno, Amix, les quiero compartir algo muy bonito. La verdad es que nosotros también pedimos una bonita despensa, pero de corazón. Bueno, ahorita me van a entender un poquito más. Ahorita que acabe este clip, vamos a pasar para el negocio de mi esposo. Aquí está. Aquí, junto al lado del negocio de mi esposo, hay una viejita que se volvió mi amiga. Y luego le regala paletas a los niños y así. Nos nació regalarle una despensa y bueno, aún nos van a acompañar. Muchas gracias. De todo el corazón. Ay, Dios se los pague verdaderamente. Sí, de todo el corazón. Ya me hicieron el gran favor de traerme y todavía regalarme. Ahora. Te corre. Sí puede, es que sí pesa mucho la joya. Sí, no se preocupe, ahorita los meto. Sí, así sí. Porque así pesan las joyas. Sí. 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 Pues muchas gracias, queridos. Bendiga. Dios se los pague así, muchas gracias. Amigos, en el clip anterior, les explico rapidísimo, en el local donde nosotros estamos, bueno, en nuestro local, al ladito, bueno, ven que estamos rodeados de antros. Hay una señora, bueno, una viejita que se pone a vender dulces y pues me la hice a su amiga. Siempre paso, le compro, le regalo a mis niños su paleta y bueno, a lo que voy. Es que yo sé que algunos de ustedes han de decir, este, bueno, por lo que vieron en el video, la apoyamos con una despensa, pero yo sé que algunos de ustedes han de decir, Ami, pues cuando haces algo de corazón no se graba y se hace y punto. Pero déjenme decirles, chicos, que no es la primera vez que ayudamos. La verdad es que ya hemos ayudado a bastante gente. Gracias a Dios, con la colaboración de Justo que estamos haciendo, yo recibo pues beneficios y esos beneficios no tanto como que me los quedo yo, sino que ayudé a muchísimas personas. Y miren, yo no dije nada, yo apoyé, yo pude apoyar gracias a Dios a mi familia, pude darle a mi familia, a seguidoras, estuve dándoles también despensa. Entonces, jamás lo subí, jamás dije nada. Pero en esta ocasión quise grabarlo y subirlo porque quiero, por favor, amigos, que si ustedes tienen la posibilidad de que también ayuden a personitas que lo necesiten, en verdad, Dios se los va a multiplicar, se los va a triplicar, amigos, no saben qué bonito se siente. Y aparte ustedes no saben qué gran ayuda le están haciendo a esa persona. Así que el motivo de este clip es por eso, para que ustedes, por favor, pongan su granito de arena para ayudar a otras personas que lo necesitan. Acá está este compa. No lo vamos a distraer porque acuérdense que se enojan. Ami, no distraigas al conductor. Pero bueno, ya los saludó a mi esposo. Pero bueno, amigos, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Saben que las quiero, las adoro bastante. Y primeramente, Dios, espero verlas en un próximo video. Las quiero, las adoro y nos vemos. Amor. Bye.